Vamos ahora a recibir a la señorita Blanca Leticia Laguan Calzadilla. Ella es una alumna del Instituto Tomás Jefferson y ella quiere dirigirse también a ustedes para hablarles un poquito acerca de las experiencias que ha obtenido en este diplomado. ¿Qué me vuelve vida para acompañarnos en los momentos tristes o en los momentos en familia para compartir con tus amigos o en un día como hoy una aromática taza de café? Respetables autoridades de la Mesa de Honor, personal técnico de Procafé, personal docente, compañeros alumnos y demás públicos que nos honra con su presencia, tengan todos muy buenos días. A lo largo de las giras educativas y jornadas de capacitación, hemos aprendido que la calidad del café salvadoreño ha sido y seguirá siendo la diferencia de la transformación de la caficultura por su sostenibilidad, economía social y ambiental. Gracias a ello sabemos cuáles son estimaciones de cosecha, diagnóstico de la caficultura, estudio y costo de producción, monitoreo y fenómenos meteorológicos y plagas de la caficultura. Aparte de conocer la producción de un cafeto, desde la semilla hasta la cosecha, conocimos también el beneficiado del grano, hasta que lo obtenemos en una rica, aromática, bebida exótica, taza de café. Obtenidas de las diferentes variedades producidas en El Salvador, por ejemplo, tenemos el Pacamara, Paca, Borbón, Catisic, Catuay y Nemea. Gracias a esta calidad de café con la que cuenta nuestro país, podemos disfrutar los diferentes sabores de café. Al compartir estas experiencias, nos ha permitido a los estudiantes trascender a capacidades de cuando hemos andado en una finca como cortadores de café a un ámbito profesional, técnico, que nos permitirá a un futuro proyectarnos a un ámbito laboral, con mejores condiciones de vida, que es lo que todo estudiante busca con mucho empeño. Todos estos conocimientos se suman a nuestra carrera agrícola, por lo tanto, estamos sumamente agradecidos con lo que hicieron posible este diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Inglaterra Leticia, ya fue designada por sus compañeros para transmitir esos sentimientos que han dejado este diplomado de cafecultura. Vamos ahora a recibir a la doctora Erlinda Handal Vega, ella es la viceministra de Ciencia y Tecnología, que tiene un mensaje para todos nosotros. Bueno, un saludo a los integrantes de la Mesa de Honor, al licenciado Edmundo Mendoza, director de la EMA, al ingeniero Antonio Ariévalo, director de Procafé, a la licenciada Lesbia Flores, gerente general de Procafé, y al ingeniero Hugo Armando Ruiz, gerente de Educación Media Técnica. Y un saludo muy especial de parte del viceministerio de Ciencia y Tecnología a ustedes, a los estudiantes que ahora se gradúan de este diplomado. Y yo quería añadir otro componente más, un reconocimiento y agradecimiento a Procafé por su visión, al haber iniciado, junto con la Dirección de Educación Media Técnica y Tecnológica, la proyección de estos cursos, porque yo creo que es la manera más adecuada de cómo ayudar a los productores de café. O sea, ofrecer un profesional capacitado ya con los conocimientos más nuevos acerca del área. Y eso, pues, les ahorra a ellos el tener que contratar consultores específicos, ¿no?, que les sale más caro, por poco tiempo, siendo que pueden, pues, contratar a nuestros muchachos, que ya llevan todos esos conocimientos, ¿no? O sea, ya llevan, no van a ir a aprender a la finca, sino que ya van conocimientos para aportar, para modernizar, para hacer más eficiente la producción del café. Y ciertamente el café es uno de los oros con los que cuenta El Salvador. Es una de las... es parte de su riqueza, es una parte importante de la riqueza de El Salvador. No solo en términos económicos, sino que también en términos ambientales. Los bosques de café contribuyen de manera importante es importante mantener la calidad de vida ambiental, la calidad de nuestro aire, la calidad de nuestros cultivos. Es importante mantenerlos. Y qué bueno que ahora, pues, sale este contingente de muchachos, pues, con muchos conocimientos para apoyar el área. Solo me resta desear que este no sea el único curso, que de ahora en adelante esto sea una práctica corriente, esto sea algo del día al día, y que no solamente sea para el cultivo de café. Quizás esto sirva de ejemplo para añadir a los bachilleratos medio técnicos, a los bachilleratos en agricultura, añadir otras especialidades, así como se ha proyectado para el café, quizás también llevarlo, esta iniciativa de Procafé, este diseño que hizo Procafé, trasladarlo también, replicarlo en otros tipos de cultivos que sean pertinentes para el desarrollo de nuestro país. Así que las felicitaciones, los motivos para felicitarlos son múltiples, y, bueno, ustedes son los actores de todos estos hechos, entonces, bueno, hacia adelante, y, de nuevo, muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Linda Annel Vega, ella es la viceministra de Ciencia y Tecnología.